Según su opinión, ¿cuál de estos tipos de periodismo se ejerce de peor forma en Argentina? Las opciones son, se ejerce peor para usted en general, el periodismo político, deportivo, de espectáculos o económico. Bueno, es una generalidad obviamente, pero quizá todos se ejerzan bien, pero algunos peor que otros. Tiene su opción, Nicolás Guiñazqui, Luciana Geuna, no es la opinión de ella, es la opinión de él. Tiene su opción. El que se ejerce de peor forma, según Nicolás Guiñazqui, el periodismo político, el deportivo, el de espectáculos o el económico. Porque él trabaja con los demás políticos, pero no está. Sí, pero habla mucho de economía. Está muy difícil esto. Pueden hablar en voz alta, porque ya nadie... Estamos entre la aila de... Entre la aila de político y económico. El que se ejerce de peor forma, según él. Según él. Bueno, nos jugamos con la opción D, económico. Económico. Luciana Geuna. Es una pregunta que por más que yo saque opinar lo que dice Nico, nos hace pelear con alguien automáticamente. Pero creo que Nico va a responder el periodismo de espectáculos. Bueno, si es espectáculos, retroceden un escalón. Abrió los ojos, Nicolás Guiñazqui. Tiene una cara. Si es económico, quedan a uno del octavo. Para Nicolás Guiñazqui. Qué nervioso. ¿Cuál de estos tipos de periodismo se ejerce de peor forma en Argentina? Ay, no. El político. Sí, teniendo en cuenta lo que pasó en los últimos años, sí, por supuesto. Se ha dejado de influir por la política el periodismo hasta transformarse en propaganda. Y esa era mi opción. Por supuesto que hay, obviamente, hubo grandes excepciones y muy buenas. Pero en general, la política usó al periodismo político y los periodistas se dejaron usar por la política en los últimos años de un modo lamentable. No, está bien. Yo pensé que esa era la opción B que tenía en la cabeza. Si iba a decir el periodismo político del espectáculo, que por ahí es... Tenemos compañeros que laburan muy bien, pero es como donde menos el oficio de periodista en estado puro se da en el espectáculo. Por eso pensé que por ahí decía.